¿Dónde demonios estás? ¡Eli! ¿A dónde habrá ido? 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 ¿Vas a pagar por eso? ¡Sigue corriendo! ¿A dónde habrá ido? ¿A dónde habrá ido? ¡Vamos! 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 De acuerdo. ¿Qué dices? Todo sucede por algo, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse, ya no puede ser real. A mí me parece bastante real. Mierda. ¡Oh, cielos! ¿Qué diablos les pasa a estas personas? ¡Levanten! Necesito un arma. De acuerdo. Puedo hacerlo. ¡Oh, diablos! ¡Pagarás por eso, maldita mierda! ¡Pagarás por eso! ¡Pagarás por eso! ¡Pagarás por eso! ¡Pagarás por eso! ¡Alto! ¡Mátártete! ¿Vas a pagar por eso? ¡Mátártete! Bien. Están en todas partes. ¿Hacia dónde, hacia dónde? ¿Qué demonios? ¡Hijo de...! ¡Van! 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 ¡Puedes hacer esto, pedazo de mierda! ¡Solverten! ¡Llevo! ¡Solverten! 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 ¡Oh, atrapa! ¡Oh, atrapa! ¿A dónde debo ir? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa niña? Hace mucho frío. ¿Dónde está esa niña? 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 Nadie que está infectado lucha tanto por mantenerse con vida ¿Dónde está? ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde está? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sepárense! ¡Sal de ahí, amarte! ¡Mierda! ¡¿Dónde está?! ¡Vas a pagar por eso! ¡Oh, mierda! ¡No te pongas nervioso, amigo! ¡Tranquilo! ¡Suéltalo, maldición! ¡Estás muerto, idiota! ¡Estás libre, idiota! ¡Vas a pagar por eso! ¡Vas a pagar por eso! ¡Ahí, mira! ¡Oh! ¡Dota! ¡Ahí, mira! ¡Ahí, mira! ¡Ahí, mira! ¡Ahí, mira! ¡Ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás muerto, idiota! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! Debo encontrarla. Debo encontrarla. Dios santo. ¡Eli! ¡Eli! No sabía que tenías corazón. Sabes, está bien si te rindes. No hay de qué avergonzarse. No es tu estilo, ¿no? Puedes intentar rezar. Púdrete. ¿Crees que me conoces? Bueno, déjame decirte algo. No tienes idea de lo que soy capaz. ¡Eli! ¡Detente! ¡Detente! ¡No me toques! Está bien. ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Soy yo! Él me intentó. Oh, pequeña. Está bien. Está bien. ¡Jaren! Todo está bien. Está bien. Él. Está bien. Está bien. Gracias por ver el video.